Bienvenidos al Cortijo La Alegría. Juan Badía e Isabel García ya nos han sorprendido... ...transportándonos a la aldea de El Rocío. Con unos belenes muy artesanales... ...con los que han participado en el concurso de Laurín Televisión. Y ahora lo hacen con este cortijo tan bonito. En un lado los señoritos. A la casa siguiente es la de los trabajadores. Y esto pues es el campo, la labranza, lo que es la trilla... ...y aquello de allí donde está el campo, ya arando... ...y donde están los animales. Una auténtica obra de arte de estos vecinos de la localidad... ...que con mucha paciencia, imaginación e ingenio... ...nos muestran cómo era la vida antiguamente en un cortijo. Por lo que uno vivió de niño, pues usted se queda grabado. Y dice uno, pues voy a ver si puedo hacerlo de esta manera o de la otra. Pero claro, necesita mucho tiempo... ...para que no te se rompan las cosas. Ya tú ves, esto es para hacerle una hangarilla, para hacerle ato... ...por todas las cosas, los adhesores que necesita... ...como es tan pequeño, usted se rompe, tiene que volver a hacerlo de nuevo... ...y en fin, pero hasta que consigue hacerlo a tu gusto y que quede bonito. Y esta familia ha tenido la gentileza y amabilidad de abrirnos las puertas de su casa... ...y mostrarnos su creación. Todo un lujo para Laurín Televisión y para nuestros televidentes... ...ya que nos hemos colado en su salón... ...y así hemos podido disfrutar de este cortijo tan artesanal. Bueno, pues esto es una carreta que ha estado descargando ahí las gavillas... ...para la era, para trillarla y sacar el grano de la era. Este remolque, pues ya va cargado de paja... ...para venderla o bien almacenarla para los animales. Aquello, pues, la casa del casero. Esta es la casa del señorito y aquella del casero. Y en la planta de arriba vemos todos los utensilios, ¿no? El campo, bien por si se parte un nubio, por si se rompe el carrillo, las cuerdas, hocinos... ...chapulinas, espicos, viergos, todos los accesorios del campo. Todo eso hecho a mano. Cordeles, todo lo que hay está hecho a mano. Y todo eso como lo tiene uno de niño. Grabado, pues, lo ve tan normal. Hoy la juventud, pues, esto ni la han visto siquiera. Y no saben, yo escucho así de trillar, pero ¿eso qué es? Enhorabuena, Juan e Isabel, por este bonito y entrañable trabajo que habéis realizado. Y muchas gracias por recibirnos como uno más de la familia.